Seguí la paz Seguí la paz en santificación Que sin santidad nadie verá al Señor Quien nos llamó santo, santo, santo es El Dios de amor, oh Dios de los cielos Quien nos llamó la paz conoce tus pensamientos Y se pasea por los corazones Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros Somos iguales para Él, no hay acepciones Si haces el bien recibirás recompensas Quien sigue a Cristo tiene de Él galardones Seguí la paz, la del Señor Que Él te ama tanto y con todo el corazón Seguí la paz en santificación Que sin santidad nadie verá al Señor Si escucháis su voz, no endurezcáis tu corazón Obedecerle buenas a Él como Él no hay otro Él no está lejos, está cerca, está en vosotros Está presente y es misericordioso Acercaos a Él no hay otro Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros Seguí la paz en santificación Que sin santidad nadie verá al Señor 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 Que sin santidad nadie verá al Señor